hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha y bostoniana señores de última hora tenemos una noticia que está ahí a la vuelta de la esquina y es un rumor caliente 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 acerca de que jordan montgomery podría firmar con el equipo del hombre de arroba de boston pero conociendo a nuestra organización no nos hagamos ilusiones pero tengo que traerte la información porque como este canal es de las águilas y es de boston ustedes tienen que enterarse de lo que está pasando con nuestro equipo así que señores antes de empezar como siempre les digo si se considera aguilucho y del equipo de boston suscríbase a este canal que por ahí viene la temporada ready así que denle like comenten y sobre todo compartan este contenido así que vamos ya señores rumores casi seguro de que el equipo de boston va a firmar a jordan montgomery jordan montgomery rumbo a los mediarroba de boston pero qué posibilidad hay de que esto suceda vamos a escuchar este comunicado porque esto está al rojo vivo en la grande liga de acuerdo con información del periodista marino penpen los mediarroba de boston están muy cerca de llegar a un acuerdo con uno de los mejores lanzadores de la mlb que siguen disponibles en la agencia libre según la fuente citada la organización de boston ha acelerado las negociaciones con el pinche zurdo jordan montgomery quien fue campeón de la serie mundial 2023 con los rangers de texas todos los reportes son favorables en esto para que esta firma se realice expresó el periodista en su cuenta de equis o antiguamente llamada twitter respecto a la negociación entre media roja y jordan montgomery antes de este reporte en la lista de mlb network john hayman mencionó que hay otros cuatro equipos interesados en el lanzador zurdo de 31 años de edad la lista de interesados en montgomery incluye a los mediarroba de boston como principales gigantes philly angelino y yankee aunque hayman agrega que hay otros conjuntos involucrados en las negociaciones con el lanzador no está claro si los yankees de nueva york mantendrán su interés después de pactar con marcus stroman pero tampoco es seguro que montgomery acepte regresar a la gran manzana eso de que llegue a la gran manzana eso no va porque ustedes saben lo que pasó con él cuando él estaba en los yankees fue muy discriminado en la manera de que los fanáticos lo abuchaban porque no le no le iba bien y muchas cosas él pasó mucho ahí en en el equipo de los yankees y por eso yo sé que él no va a volver a los yankees montgomery pasó su primera cinco temporadas en los yankees de nueva york antes de ser cambiado a san luis en la fecha límite de cambio del 2022 en julio los cardenales lo enviaron a los rangers de texas con quienes brilló en la post temporada y ayudó a ganar su primer título de la serie mundial los rangers han sido vinculados con el monticular en múltiples ocasiones en el invierno y heyman añade que él que es el equipo más probable en hacerse el monticular de 31 años de edad así que señores por lo que vemos entonces el equipo de boston está ahí de tú a tú con los rangers de texas por la firma de este lanzador yo siendo tú fanático de boston no te ilusiones hasta que diga boston acaba de firmar a jordan montgomery porque señores me pica la nariz perdón porque señores ustedes han visto que siempre boston está involucrado como quien dice en todos los agentes libres duros de este año y se lo han dejado quitar porque porque john henry no quiere gastar entonces hasta que no veamos que esto se haga realidad no nos hagamos las ilusiones pero yo no soy fanático de boston tengo mi canal de deporte información comentarista tengo que darte este rumor acerca de nuestro equipo los mediarroas de boston me gustaría saber y una preguntita creen ustedes que lograrán firmarlo comenten por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones de humor live y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima un saludo